Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión final que ha tomado Neymar sobre su futuro y lo último de la sanción que va a recibir el Barça por la Superliga Europea. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Sin más dilación, vamos a hablar de Neymar. Y es que ha sonado mucho el brasileño para llegar a Barcelona, pero se ha hecho oficial ya la renovación del brasileño con el PSG. Por tanto, el culebrón del futuro de Ney ha llegado a su fin. Desde Francia, el equipo informó el viernes que el astro brasileño firmaría la extensión de su contrato con el PSG hasta 2025, este sábado. Así ha sido, pues el club parisino ha hecho oficial en las últimas horas el acuerdo y el FC Barcelona, de esta forma, se olvida por completo del regreso de Neymar a Camp Nou y de su reencuentro con Leo Messi, al menos en la ciudad condal. Cabe recordar que en las últimas semanas aumentaron los rumores de un supuesto descontento del brasileño con el club parisino y que por ello estaba forzando su salida. Al mismo tiempo, el Barça se mantenía atento a los pasos de Neymar para tantear un posible regreso a Camp Nou para que cumpliera su sueño de volver a jugar con Leo Messi, tal y como él mismo desveló hace tan solo unos meses. Sin embargo, el acuerdo entre el PSG y Neymar se ha firmado este sábado y así se asegura su continuidad en el Barca de los Príncipes hasta el año 2025. En meses anteriores se había informado que los directivos del conjunto parisino habían accedido a las condiciones que ponía al delantero, como mantener su salario y finalmente le han convencido de que se quede. Ahora mismo, el PSG tiene una preocupación menos y puede comenzar a planear la temporada 21-22 con la seguridad de que Neymar estará al mando del equipo, conscientes del peso que tiene el brasileño en la ofensiva del equipo y de que ejerce de cierto modo como uno de los líderes del vestuario. Así pues, contarán con sus servicios por varios años más, en los que continuarán persiguiendo su objetivo de ganar la Champions. En París, sin embargo, todavía tienen un problema. Les falta renovar el contrato de Mbappé, que vence en 2022 y aún no ha tomado su decisión final. El joven delantero tiene como sueño vestir la camiseta del Real Madrid, pero su traspaso es un poco complicado. Para los de Madrid, el PSG no le dejará camino fácil. De momento, las negociaciones para la extensión del acuerdo están detenidas y se agota el tiempo para tomar la decisión final. Por tanto, confirmada y ya oficial la renovación de Neymar, una renovación que sin duda va a tener consecuencias a partir de ahora. Y es que ha supuesto un duro golpe para los equipos que querían hacerse con su ficha una vez que quedara libre en 2022. A pesar de las críticas por parte de la prensa y la afición que cuestionaban el compromiso de Neymar con la institución parisina, el exjugador del Barça ha dejado claro que quiere continuar en la capital francesa para luchar una vez más por una Champions que se ha hecho esquiva. Para el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, si bien el director deportivo del equipo francés Leonardo puede dormir tranquilo, sabiendo que el brasileño seguirá en la entidad, ahora queda como decimos el asunto de Kylian Mbappé. Y es que es posible que el francés haya estado esperando por la renovación de su compañero para terminar por tomar una decisión. Desde su entorno han indicado que Mbappé se siente bien en el PSG, pero de momento ninguna de las propuestas presentadas ha terminado por convencerlo. El brasileño era uno de los jugadores en la agenda de Laporta de cara al próximo mercado de fichajes. Sin embargo, la noticia de su renovación ha frustrado uno de los principales planes que tenía para tratar de convencer a Messi de continuar en el Barça, para lo cual habría estado dispuesto a traspasar a cambio a Dembélé, Coutinho e incluso Griezmann. Neymar también ha manifestado en reiteradas oportunidades que quiere volver a jugar junto a Messi, una opción que se hace más remota tras el acuerdo. No obstante, el argentino parece encaminado a continuar vistiendo la elástica azulgrana, aunque el club mantiene la intención de concretar algún fichaje de cara a la próxima temporada. Entre las otras incorporaciones de peso que desea el Barça se encuentra la de Erling Haaland. No obstante, ni el Borussia Dortmund ni su agente Rayola piensan poner las cosas fáciles al Club Kulé o a cualquier otro equipo que desee hacerse con sus servicios. Únicamente aceptarán más de 100 millones hoy o los 75 por su cláusula de rescisión a partir del siguiente curso, pero la cuestión es que Laporta ya no tiene la baza de Neymar para contentar a la vez también a Leo Messi para que siga en el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos con otro tema no menos importante para el Barça y es la sanción que prepara la UEFA para el Barça, el Real Madrid y la Juventus. La historia de la Superliga está lejos de acabarse. Este viernes la UEFA ha comunicado que no sancionarán a los clubes que abandonaron el proyecto de la Superliga Europea, pero que el resto, como el Barça o el Real Madrid, sí se enfrentarán a ciertas medidas disciplinarias en las próximas semanas. La UEFA ha explicado que se reserva todos los derechos para tomar las medidas pertinentes que el organismo considere contra los clubes que han decidido seguir formando parte del proyecto, caso concreto de Barcelona-Madrid-Juventus, señalando que el asunto se remitirá sin demora a los órganos disciplinarios competentes de la UEFA. Así lo escribieron en un extenso comunicado publicado por el organismo rector del fútbol europeo. Se ha explicado que con un espíritu de reconciliación y por el bien de fútbol europeo, nueve de los doce clubes implicados, Arsenal, Milán, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, en el proyecto de la denominada Superliga, presentaron a la UEFA una declaración de compromiso del club en la que se establece la posición de los clubes, incluido su compromiso a las competiciones de clubes de la UEFA, así como a las competiciones de clubes nacionales. Tras la presentación, la UEFA convocó a un panel de emergencias de su comité ejecutivo, el cual tomó en consideración el espíritu y el contenido de la declaración de compromiso del club y decidió aprobar diversas acciones y medidas y compromisos asumidos por los clubes. En este sentido, los nueve clubes reconocen y aceptan que el proyecto de la Superliga Europea ha sido un completo error y toman la oportunidad de disculparse con los aficionados, federaciones nacionales, ligas y el resto de clubes europeos, además de la UEFA como tal. También han reconocido que el proyecto no habría sido autorizado por los estatutos y reglamentos de la UEFA. Así lo escribieron. En el comunicado publicado por la UEFA se ha explicado que los nueve clubes, a excepción de Barça, Juve y Real Madrid, reconocen su carácter vinculante de los estatutos de la UEFA, así como permanecen comprometidos con los organismos y sus competiciones, valorando los méritos deportivos para la clasificación a cualquiera de ellos. A su vez volverán a unirse a la Asociación Europea de Clubes y tomarán todas las medidas que estén a su alcance como miras a poner fin a su participación en la empresa establecida para formar y operar la Superliga y poner fin a cualquier acción legal relacionada existente. Por tanto, chicos, muy clara es la UEFA, sigue con la intención y lo dice ya directamente, sancionará a los clubes. Vamos a ver cuál es la sanción en concreto. Esto es, por tanto, lo que dice la UEFA, pero el Barcelona ha respondido con un duro comunicado al respecto ante las declaraciones de Alexander Zeferin, anunciando un posible veto al Barça-Madrid-Juventus que no desistieron, como decimos, en su intento de crear una Superliga Europea. Los clubes implicados han salido en defensa propia contra una postura que pildan de inaceptable por parte del máximo organismo del fútbol europeo. Aseguran que las presiones que reciben los equipos, inclusive a día de hoy, cuando el proyecto ha quedado desestimado, son intolerables y hacen un llamado al diálogo en busca de una salida favorable para ambas partes en pro de un reconocimiento mutuo y por la sostenibilidad del fútbol del continente. En este sentido, exigen respeto a las instituciones, los socios y los aficionados que, de acuerdo con los impulsores de una Superliga, han sido tomados en cuenta para la creación de un torneo más atractivo, lo que a su vez supondría una mayor fuente de ingresos para los equipos. En relación con el comunicado emitido el 7 de mayo por la UEFA con respecto a la Superliga y la posición adoptada por nueve de los clubes fundadores, el FC Barcelona, la Juventus y el Real Madrid manifiestan lo siguiente. Los clubes fundadores de la Superliga han recibido y continúan recibiendo presiones, amenazas y ofensas para que abandonen el proyecto y su responsabilidad y derecho de aportar soluciones al ecosistema del fútbol a través de propuestas concretas fruto del diálogo constructivo. Esto es inaceptable en un estado de derecho y los tribunales ya se han pronunciado sobre el proyecto de la Superliga ordenando a FIFA y UEFA con rotundidad que se abstengan mientras se tramita el procedimiento judicial directamente o a través de sus entidades afiliadas de realizar cualquier actuación que pueda penalizar a los clubes fundadores o que vaya contra la Superliga reconociendo de este modo la apariencia de buen derecho de esta iniciativa. El proyecto de la Superliga fue diseñado de forma conjunta por sus 12 clubes fundadores por tanto no se achantan los equipos que siguen en la Superliga como el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!